Hola amigos, bienvenidos a la U, es tu casa, un programa más desde casa, cómo están, cómo van, espero que estén llenos de salud, les envío mil bendiciones a ustedes, a sus familias, Dios les bendiga, un abrazo grande. Hoy tenemos un programa con dos temas que me encantan, uno es la cocina y otro es la música. La cocina, no porque sepa cocinar, sino porque me encanta comer y traemos un chef muy especial el día de hoy. Mi negrito, ¿cómo va todo mi hermano? ¿Cómo van las cosas? Hola mi Andrew, hola a toda mi gente de la U, es tu casa, bienvenidos a un nuevo programa y bueno, el tema de la comida me parece también súper chévere y ojalá podamos reunirnos después de todo esto para hacer un buen asado. Y por el lado de la música de Andrew, para el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es Miguel Ángel Torres, es estudiante de la Facultad de Derecho y viene a mostrarnos parte de su talento y de su proceso como estudiante de la universidad y como artista. Así que le damos la bienvenida y bueno, pues empecemos a hablar de ti Miguel, bienvenido a la U, es tu casa y ¿quién es Miguel Ángel Torres? Hola para todos, en el programa La U es tu casa, del canal Teleamiga de la Universidad de la Gran Colombia. Soy Miguel Páez, tengo 22 años, soy de Bogotá, Cundinamarca, vivo aquí en Bogotá hace 5 años, vine buscando oportunidades pues para poder estudiar, para trabajar y también en la música. Me gusta mucho ayudar a los demás, apoyar las causas sociales, me gusta muchísimo, muchísimo todo el tema del medio ambiente. Siento que todos hemos venido al mundo a ayudar a las demás personas, a hacerles el día más feliz y la vida más feliz. Es tiempo de amar, es tiempo de pensar un poco en los demás, es tiempo de ayudar. Es tiempo de cambiar, de amar y ya, a través de la pantalla no es igual, pero todo pasará, y por fin nos podremos abrazar. Bueno Miguel Ángel, ¿cuál ha sido tu formación? Voy en noveno semestre de Derecho en la Universidad de la Gran Colombia, que es mi alma mater, en la cual también pertenezco a la pastoral universitaria, en donde nos enfocamos en que los jóvenes universitarios conozcan más a Dios y que a través de conocer a Dios proyecten su vida y busquen su sentido en la vida y su proyecto de vida también. Fui voluntario en el 2017 en la Central de Juventudes, en donde recibí una formación más que académica, una formación para la vida. Tuve la oportunidad de conocer todo el país, gran parte de nuestro país, en donde conocí muchas obras sociales que me enseñaron mucho sobre cómo ser una mejor persona y pensar en los demás para poderlos ayudar. Siempre el artista tiene como una musa para su inspiración, un detonante, un objetivo, un concepto que envuelve al artista y él empieza a representar eso a través de sus canciones. ¿Qué es lo que inspira a Miguel Ángel para componer? Me gusta muchísimo también la música, mi primera guitarra la tuve a los 14 años y desde ahí ha sido un proceso muy interesante y muy bonito de descubrirme a través de la música. Siento que todos usamos la música a diario, todo el día tiene una canción, es la cual disfrutamos y bueno, con respecto a la música también prefiero escribir mis propias canciones a comparación de interpretar canciones de otros artistas y es porque siento que con la música puedo ser y sentir, ser yo mismo y a través de ella expresar todo lo que siento, todo lo que pienso. Y bueno, escribí una canción en esta cuarentena que se llama Nos Podremos Abrazar, la cual es la que les estamos presentando aquí en esta oportunidad en La Voz Tu Casa. Esta canción la escribí pensando en la situación por la que estamos pasando, la escribí pensando en ese sentimiento común que sé que todos tenemos, de extrañar esos momentos con nuestros amigos, con nuestra familia, celebrar cumpleaños o reunirnos para pasar un buen momento, podernos abrazar cuando nos saludamos, compartir nuestra risa con los demás. La escribí pensando también en las personas que la están pasando mal, realmente mal. Que vivían de su trabajo diario y que ahora tienen que tratar de conseguir lo que pueden y vivir con las donaciones que les dan las demás personas. Esta canción ha sido la mejor forma de expresar todo lo que pienso sobre lo que está pasando y espero que realmente todo esto que está pasando nos haga ser mejores seres humanos, si nos haga cambiar muchas cosas que hacíamos mal y que ahora nos reinventemos, pues creo que esa ha sido una palabra más que de moda necesaria en este tiempo. El reinventarnos creo que significa mucho más que buscar qué hacer para poder sobrevivir, significa ser felices con lo que hacemos y bueno, es una muy buena oportunidad para hacerlo. Nos podremos abrazar, es una canción que da un mensaje de esperanza y espero que les guste mucho. Muchas gracias a Teleamiga por esta oportunidad. No hay nada más que me guste que nuestra universidad apoye también a sus estudiantes y lo hace de la mejor manera siempre. El café quedó para después, el concierto lo veo por internet, una llamada de mamá, hace sentir que estoy allá. Y la clase es más divertida solamente si alguien, si alguien se descuida. La reunión de la empresa es en familia, una aventura es estar en la cocina. Bueno Miguel Ángel, sabemos que eres estudiante de la Facultad de Derecho, pero ¿tú cuál crees que va a ser tu proyecto de vida? ¿Va a ser una mezcla entre el derecho y la música? ¿Tienes más la música como un hobby o las dos al tiempo? ¿Cuál sería tu proyecto de vida? Mi proyecto de vida también está relacionado con la música y con mi carrera. Amo las dos cosas, soy de las personas que piensan que si amas algo tienes que perseguirlo y lograrlo y no dejar que las personas y que los demás te roben ese sueño. Y el derecho y la música, cuando me preguntan siempre qué hago con mi vida, hablar de dos cosas tan diferentes parece un poco complicado, pero no lo es, porque con el derecho quiero ayudar a muchos de la manera más profesional que pueda. y con la música quiero transmitir lo que siento, pues, de todo lo que pasa, de experiencias de vida, de la realidad social. Y creo que, bueno, es mi proyecto de vida, ser feliz de la manera en la que lo pueda conseguir, con la música, con el derecho, ayudando a los demás. Y ese es Miguel, esa es mi vida, de eso se trata mi música. Espero que en serio esta canción les guste. Los invito a que vayan a YouTube también. Ahí está el video en mi canal de YouTube, Miguel Paz, nos podremos abrazar. Muchas gracias por esta oportunidad. Es tiempo de amar, es tiempo de pensar un poco en los demás. Seguimos en La U es tu casa y, como siempre, con los mejores invitados. Algo que me gusta hablar mucho, Andrew, por supuesto, es la comida, el arte de cocinar, ¿no? Está con nosotros el chef Víctor Fernando Gutiérrez. Víctor, bienvenido a La U es tu casa. Y háblanos, por favor, un poco de tu trayectoria, del emprendimiento que estás en este momento, y regalándonos un mensaje para La U es tu casa. Bueno, les cuento un poco de mi historia. Estudié en el Instituto Colombiano de Aprendizaje en Bogotá. Luego de ahí me fui a la Argentina a estudiar pastelería profesional. También en Buenos Aires me especialicé en carnes, en enología. Trabajé en la ciudad y ahí aprendí un poco del tema de una cocina más internacional, ¿no? Pero siempre con el amor por la cocina tradicional colombiana. Entonces, tiempo después, retorno a Colombia, ya con el objetivo claro de montar un restaurante. Mi emprendimiento nace hace cinco años atrás. Se llama restaurante para el asia artesanal. Siempre con el objetivo claro de rescatar las costumbres y tradiciones de la cocina colombiana, ¿no? Después de que retorne a Argentina, trabajé con una importante universidad del país y con ella se trabajó mucho en investigación de cocina colombiana. De ahí también nace como ese amor a retomar esos platos y esos dos ingredientes típicos. Entonces, eso es lo que vengo a hacer a Parolacia. Parolacia se encuentra ubicado en Zipaquirá, Cundinamarca, en el centro histórico. Entonces, como todos ustedes lo saben, Zipaquirá cuenta con su catedral de sal, que es un destino internacional. Entonces, tenemos visitantes de todos los lugares del mundo. Entonces, nuestra responsabilidad como restaurante y la vida como cocinero era transmitir todos esos sabores de nuestra cocina colombiana. Bueno, Parolacia, como les contaba, ya cinco años en el mercado con un posicionamiento de marca muy importante. No estábamos preparados para lo que se vino, que es la pandemia del COVID-19. Pero entonces fue como un cambio en el chip, fue como un reinventarse, fue como una nueva propuesta. Entonces, lo que hago yo es transmitirle a la ciudad lo que veníamos haciendo con el turista. Obvio, también teníamos la clientela local. Entonces, lo que hacemos es cambiar la carta, adaptar la comida para poder reempacar, sin que el producto se destruya, que llegue en óptimas condiciones. Bueno, fue un desafío nuevo que Parolacia hasta el momento ha logrado adaptarse. Tenemos una respuesta muy buena del mercado local. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer la mayoría de industrias es tratar de buscar ese apoyo de los que han estado contigo durante toda tu carrera. Entonces, aquí viene tu familia a jugar un papel importante, tus amigos, el grupo de clientes que son frecuentes. Bueno, yo creo que el mensaje el día de hoy es a que todos nos unamos, a que nos animemos, a que aquí no hay nada que perder, sino mucho que ganar. Todas estas malas experiencias lo que nos hacen es generar cambios positivos. Entonces, seguir trabajando por nuestra gastronomía. También hacerles una invitación a que visiten Zipaquirá, Cundinamarca. Pasada la pandemia, es un lugar maravilloso. Tiene una hermosa catedral de sal para visitar, una ruta gastronómica con unos restaurantes emblemáticos de calidad mundial. Bueno, seguimos en la U. Esto que haces, llegamos a nuestra última parte y tengo a unos invitados muy especiales que se llaman Eslabón Skid. Es un coro de la ciudad de Bucaramanga que ya estuvo nominado al Grammy. Es un coro espectacular, un coro que le canta a los valores, a los niños y, bueno, hacen cosas maravillosas. Chicos, bienvenidos a la U.S. tu casa. Lo primero que queremos saber es ¿qué es Eslabón Skid? Eslabón Skid Eslabón Skid es un grupo conformado por niños, niñas, jóvenes y adultos en edades entre los 4 y 30 años. Somos un grupo que recibimos formación artística permanente en danza, música y teatro. Cabe recertar que Eslabón Skid nace cantando en nuestras iglesias y dando conciertos navideños en nuestra ciudad. Por eso, Eslabón Skid ha realizado un programa músico-social en el cual busca transformar la vida de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad a través de actividades musicales grupales y habilidades humanas, generando así un programa integral que logra en sus beneficiarios e integrantes despertar aspectos de su crecimiento integral y actividad en la sociedad. En tu sagrado manto brillan las estrellas tan bellas que nos iluminan con gran esplendor ángeles en tu ánimos a tu alrededor para ti las bellas flores de nuestro jardín Ábrenos un poco de la trayectoria de Eslabón Skid El grupo artístico ha recibido grandes reconocimientos en diferentes concursos en los que ha participado y en los sitios donde ha asistido como invitado a nivel del departamento. Además ha amenizado gran cantidad de eventos adquiriendo responsabilidad y ética en su trayectoria. Los más de 30 años de experiencia artística le han permitido obtener grandes logros como Ganador del concurso de villancicos organizado por RCN, participando con 16 ciudades en el país. Ganador a nivel profesional de villancicos organizado por Centro de Exposiciones, CENFE. Ganador del dos becas Bicentenario de la Gobernación de Santander, entre otros. En tu regazo acuna nos y ruega por nosotros, Virgen del Perpetuo Socorro, Madre de Dios y Madre Nuestra, la Reina del Universo. Madre de Dios y Madre Nuestra, la Reina del Universo. Madre, Madre. Bueno, yo quisiera que nos contaran un poco cuáles han sido esas producciones musicales de Eslabón Esquitos. Ha tenido la oportunidad de grabar tres discos compactos de Navidad, los cuales ha tenido un gran auge y recepción en diferentes escenarios. En el año 2014 se hizo el lanzamiento de nuestro tercer álbum infantil musical titulado Vamos a Cantar, con canciones inéditas enfocadas en valores, el cual fue nominado por la Academia Latin Grammy Categoría Infantil, como mejor álbum de música para niños. Evento organizado por Las Vegas, Estados Unidos. Hoy aferrada a tus manos busco tu socorro, María, Madre, Intercesor o Madre de bondad. En la tierra y en el cielo, Virgen Primorosa, eres Reina Universal, la Reina del Amor. Nuestros proyectos incluyen el uso de las redes sociales con contenido diverso, dirigido mayormente al público infantil, adecuándose a lo que ellos necesitan durante esta medida de confinamiento, a través de la música y actividades lúdicas con las que tanto ellos como sus padres podrán aprender y entretenerse de forma agradable desde la comodidad de sus hogares. Únanos y ruega por nosotros, Virgen del Perpetuo Socorro, Madre de Dios y Madre Nuestra, la Reina del Universo. Madre de Dios y Madre Nuestra, la Reina del Universo. Bueno y así llegamos al final de un programa más de La U Es Tu Casa. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho, mucha salud, síganse cuidando, pónganse el tapabocas y van a salir, lávense las manos. Y bueno, Negrito, te mando un abrazo grande acá desde mi casa, papá. Un abrazo muy grande mi Andrew, gracias a toda la gente de La U Es Tu Casa por estar conectados. Nos vemos la próxima semana para más información cultural. No olviden visitarnos en las redes sociales como arroba u la gran colombia y arroba teleamiga tv. Para toda la información de la Universidad La Gran Colombia, entren a www.ugc.edu.co. Nos vemos la próxima semana, chao. Un día más sin podernos abrazar, sin poder ir a la calle y mucho menos a ese bar de los desmadres. Un día más se convierte en uno menos de la cuenta regresiva pa' podernos encontrar y disfrutar de nuestra vida. Y tanto hasta cambiando me estoy acostumbrando. Es que es un poco raro y es extraño, ay yo te extraño. La forma en que me miras y nuestras tonterías. Estar con mis amigos y reírnos, ¿quién diría que todo iba a cambiar? Nada sería igual, la distancia no nos puede separar. Es tiempo de amar, es tiempo de pensar un poco en los demás. Es tiempo de amar, es tiempo de pensar un poco en los demás. El café quedó para después, el concierto lo veo por internet. Una llamada de mamá, hace sentir que estoy allá. Y la clase es más divertida solamente si alguien, si alguien se descuida. La reunión de la empresa es en familia, una aventura es estar en la cocina. Y paso horas frente al computador, y la música es ligera. Algo locura es en mi habitación. Le pido a Dios que nos proteja. Es tiempo de amar, es tiempo de pensar un poco en los demás. Es tiempo de ayudar, es tiempo de ayudar, es tiempo de cambiar, de amar y ya. A través de la pantalla no es igual, pero todo pasará. Y por fin nos podremos abrazar. Y por fin nos podremos abrazar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!